Hola chicos, ¿cómo están? Voy a hacer un videíto de maquillaje de cómo maquillarte sencillamente yo no acostumbro a maquillarme mucho me gusta estar al natural pero hay momentos en que pues para salir depende del lugar en el que vaya pues obviamente me maquillo bien, diría yo pero como hoy simplemente voy a ir súper pues voy a hacerme un maquillaje pues algo sencillo bueno, vengo ya bueno, vamos a... voy a enseñarles los materiales que voy a estar utilizando yo utilizo BB Cream esto lo utilizo simplemente a veces para lo que son las ojeras lo uso como corrector no lo he utilizado para toda la cara porque me deja la cara muy blanca aunque supuestamente en mi color esta es la base que yo utilizo de Maybelline el polvo es básicamente de la misma marca voy a estar utilizando este polvo traslucido como un polvo voy a enseñarles no sé si ahí se ve bien extrae bolitas de polvo rosa, verdes y amarillas vamos a empezar que me tengo que ir como saben, brochas de todos los tamaños blush una paleta de sombras aunque no creo que las vaya a utilizar y allá atrás tienen a mi hija brincando se me olvidó algo muy importante va a ser un maquillaje bastante sencillo ya que no voy para ningún lado específico no sé de qué manera ustedes se colocan lo que sería el corrector pero yo he aprendido a colocármelo en forma de triángulo quiero hacer un nota mucho porque como es que tienes un maquillaje simple que obviamente no quiero que se vea muy embarrado dado que no voy a ir a ningún lado especial y ponernos más o menos similares como yo tengo muchas pequitas y mi piel es como media extraña tiene como unos tonos rojos casi siempre cuando llega el invierno el frío me básicamente me quema muy rápido mi piel ya que soy de piel sensible esta es mi base siempre utilizo estas bases así no cremas más compactas las cremas no siento que me tape lo suficiente quería contarles hablarles un poquito de mi yo estudié cosmetología en Puerto Rico en un instituto tomé un cursito de cosmetología y pues lo poco que sé pues lo muestro a ustedes ahora no lo he no he trabajado en eso porque pues ahora mismo estoy madre 24-7 como nos dicen tengo una bebé lo cual ya este año que entra se supone que entre a per kinder y pues ya ahí empiezo yo a realizar las cosas que quiero hacer pero esto es como algo más para mí a mí lo mis metas por lo menos en este momento sería estudiar algo más que me gusta como lo que es asistente dental me quiero ir entre esa área asistente dental o algo que tenga que ver con hacer este sonogramas y cosas así eso es lo que me gustaría bien poquita bien poquita porque como ya ven lo que voy a hacer es un material sencillo el polvo quería invitarlos a que pasen a mi página se llama igual que el canal sister forever y palma ahí yo les comparto cosas de todo me pueden preguntar todo lo que quieran preguntarme si quieren que les haga algún video de algún maquillaje en especial pueden ver en mi canal pueden chequear ya yo hice un video de color gracias a mi amiga Rocío que ella me ayudó un poquito dado que yo siempre me he cortado mi pelo yo misma y me lo he pintado pero la última vez por querer la opinión de otra persona pues me fui y le dije a una muchacha que me ayudara y cuando vine a ver me quedó el color horrible ya yo teniendo el color que quería en mi mano le hice a casa y pues me quedó horrible y pues esta vez hablé con mi amiga y ella me dijo mira yo me hago esto para obtener este color y pues en ese video les explico pueden verlo voy a utilizar esto como sombra también con el dedito pasas un chiquito y te ves lo pasas aquí primero una línea más profunda lo que se ve aquí no sé si lo no también es que hoy está un poco nublado un poquito de forma y ya luego para acá bien bien poquito este que no se note tanto porque tampoco quiero un que se note si no quiero verme natural bueno como les he estado diciendo me gustaría que me acompañaran en mi página allí ustedes me pueden hacer cualquier pregunta si quieren que yo haga algún video o algo solamente me lo dejan saber en esa página o aquí en los comentarios y pues con mucho gusto se los realizo estén pendientes porque voy a estar realizando unos videitos de unos tutoriales de decoración de navidad casi no se notan bien este me voy a estar haciendo unos videos de decoración porque estoy en decoración de mi casa por la navidad yo amo la navidad así que voy a estar haciendo esos videitos a ver si les gusta la idea me avisan y si necesitan que yo les haga algún video de algo diferente pues me lo dejan saber donde ustedes quieren ay esto no tiene punta casi me saco el ojo no les mostré este es mi lápiz el que utilizo de Prestige es waterproof y este me lo compré porque yo no sé pero yo cuando voy a las piscinas me gusta ir como un poquito maquillada porque el sol me pone la cara tan horrible tan roja que oh my god me da la pregunta voy a utilizar este colorcito de aquí para darle un poquito de tono a mi ceja no es mucho porque no voy así a ningún lado en específico solamente como el chispito de corona nada más eso no hace mucha diferencia no se nota y ya que intenté sacarme mis cejas y lo que me hice fue ahí un hirio me falta la máscara esta es la que utilizo la mandé a comprar en ebay tiene dos pasos paso 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 también en waterpool bien poquito porque como ya saben voy a super pero tengo que un poquito representable para ir de compra aunque se va a comprar un galón de leche antes muerta es sencillo así que dicen yo espero que me está saliendo estos videitos bien usted vendría haciendo mi segundo video que en donde me ven y pues tengo mis abricanos y no sé si el video se vea bien un poquito de vlog utilizo este para aquí y para aquí bien poco porque como así hay mi brocha esta no tiene marca la compré en jc penny chiesa mami mi hija quiere también compartirles un poco por la luz que tengo no se nota mucho porque estoy realizando no sé si lo puedo notar no sé si alejando la luz inclusive esta me veo gorda aquí el color de rosita espérate mami el ojo el ojo ella también le está mostrando ustedes un poquito ahí ese que carga bueno cuidado mi hija bueno ya está aquí mi sencillo maquillaje faltaba mis labios vamos a chequear que color me doy espérate mami bájame está absorbando un poco esto aquí es un poco pequeño si mi amor ya mismo vas a ver una de las de todas las carteras que tengo de maquillaje no no sé que puedo darme bueno me voy a dar este color pero bien suave solamente unos toques bien pequeños gracias chicas muchas gracias siéntese aquí gracias ella quiere también salir en el video bueno chicas chicos aquí está el maquillaje es bastante sencillo solamente para ir al super y bueno nada espero que les haya gustado por favor suscríbanse al canal vayan a la página como les dije se llama sister forever with alma ahí pueden pedir todo lo que quieran algún video en especial todo lo que quieran hablar conmigo personalmente inviten a sus amigas también que se vayan uniendo para así agrandar el canal y pues nada saludos feliz navidad feliz noche bye